Música Bueno Arana, ya te operaste Ya Ya lograste tu objetivo, ¿estás contenta? Yo estoy feliz, feliz La recuperación fue muy buena Me cuidé bastante Lo que dicen Las cosas son más que todos los mitos de las personas Que tienen miedo De verdad es normal sentir miedo Pero no va a pasar nada porque aquí los mejores profesionales Siempre te van a cuidar Siempre van a mirar qué es lo mejor para ti En mi caso, qué implante era mejor para mí Así que yo me sentí súper segura Y ya como ya después del mes Ya cuando tú vas desinflamado Y ya cuando tú te empiezas a ver que la blusita Si te horma, ya todo está perfecto Pero yo me dije a mí misma ¿Por qué esperaste tantos años En hacer esto? Pero yo creo que todo Llega en su momento justo Y porque pues hace 10 años Yo no conocía la clínica Claro que sí Pero llegaste aquí Y te hiciste el cambio Finalmente lo hiciste con el doctor Llorente, ¿verdad? Sí, pero el doctor Llorente Que de verdad Muchos picos para el doctor Llorente Porque me dio el resultado O sea, lo que yo quería Lo logré Mírenme Aprecien este cuerpazo Pero es lo que yo buscaba Un resultado natural Un resultado Unos senos que fueran acordes A todo mi cuerpo Y pues súper bien Y además que el cambio No fuera tan brusco Porque tú tenías muy poquito seno Y de pronto verte con algo Demasiado grande Pues iba a ser muy violento Para ti y para todo el mundo Claro, y para todo Y para el casting Que tú sabes que igual Uno sigue haciendo las cositas Entonces yo de un momento a otro Llegar súper flaque Y ya después toda voluptuosa Como que Aparte que no me daba Porque tú sabes que si tengo mucho aquí No se me va a ver nada aquí Entonces yo creo que ahorita Ya quede como pareja Como que ya no puedo salir A la calle en paz Bueno pues mira Para que sigas Sin poder salir a la calle En paz Y para que Para que tu autoestima Siga agrandándose Pues te hemos Elegido Chica My Cosmetic Surgery Es una de esas mujeres Que pasean La belleza Que se logra aquí En la clínica Pues la tuya natural Y que se incrementa Aquí en la clínica Por todas las calles de Miami Así que Eres la chica My Cosmetic Surgery Y viene con una corona Incluida Oh Seajenlo Mi amor Permiso a todas Y de verdad Estas son las palabras De la reina No yo de verdad Que estoy muy agradecida Con la clínica Con los doctores Con el doctor Llorente De verdad Que hizo todo esto posible Y nada Pues las personas Que quieran venir Quieran dar un cambio Háganle Si tiene miedo Hágalo con miedo Porque nadie lo va a hacer por ti Y las decisiones Que uno no toma Por sí solo Nadie las va a tomar Ni a hacer realidad Así que Yo creo que las palabras Sobran en este momento Porque estoy súper emocionada Y no quiero llorar Bueno pues disfruta tu cuerpo Disfruta tu corona Y sigan ustedes Que saben que My Cosmetic Surgery Es la clínica número uno De toda la nación ¿Es cierto? Total En seguridad En absolutamente En todo En profesionalismo En mejores manos No pueden estar Así que Vénganse para la maquinita Que Que te pone lo que te falta Y lo que te sobra Te lo quita ¡Gracias! ¡Gracias!